Vuelvo a tener tu recuerdo Y sé que es tan difícil si no estás tú Trato de encontrar esa imagen de ti Si hoy tengo tu piel No es el final Vuelve otra vez Te necesito Un tiempo atrás Y los dos en un lugar No me dejes Te necesito Todo se fue Y no te voy a olvidar Sé que el sol vuelve a brillar Es lindo sentirte sobre mí Mi alma te necesita Te encontrarás Y los dos en un lugar Es el destino Y ahora te vuelvo a encontrar Y dormir pensando en ti Sueño con tenerte aquí No me dejes Te necesito No me dejes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!